Hola, soy Lara Alonso y hoy os voy a hablar sobre Carlos Vidal, artísticamente más conocido como Litos. Él es un cantante de música hip-hop y urbana muy original, en la que te habla sobre sus sentimientos o sobre lo que él piensa sobre un tema en concreto. Él es de Palma de Mallorca y nació en 1998, por lo tanto ahora tiene 28 años. Él mismo se describe como un artista con inspiración que no se encasilla en un tema en concreto, sino que te puede hablar de una variedad de géneros. Tiene canciones que han tenido mucho éxito como Educando esclavos o El tren de la felicidad. Personalmente, mi canción favorita es Hacia dónde. Os invito a que la escuchéis. Gracias y hasta la próxima.